¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Melba Arranco, para los que no me conozcáis y hoy os traigo un super mega haul de Primark, la verdad es que bueno como queráis llamarlo Primark, Primark, ya como vosotros le digáis y la verdad es que bueno hace un mesesito así os enseñé algunas cosas que me había comprado sobre todo de decoración y que necesitaba para la casa, ya sabéis que me mudé a Málaga, bueno si sois nuevo en el canal pues no lo sabréis ya tenéis todos los vídeos que queráis ver y ahora necesitaba un poco más de ropa confi ya sabéis que bueno ahora estamos mucho más en casa, con las clases online pues no salgo tanto y necesitaba más ropa para estar en casa, para estar cómoda pero para estar mona y no estar siempre en pijama igualmente me compro también algún jersey sencillo así mono, hay un poquito de todo así que sin enrollarme más vamos con el vídeo bueno os voy a ir enseñando las cosas tal y como las vaya sacando de la bolsa ¿vale? no voy a ir en orden ninguno y deciros también que lo siento muchísimo si la luz es un poco mala pero ayer no pude grabar porque hacía un día malísimo y hoy hace un día peor, está el cielo súper blanco y no tengo el foco aquí en Marbella así que he intentado que la luz sea lo mejor posible, así que si no es lo mejor posible perdonadme amores bueno la primera cosa que os voy a enseñar es mi favoritísima porque ya sabéis que yo soy hiper mega fan de Lilo y Stitch y han sacado una colección de Disney, yo os digo que me veréis todo todo puesto los links no los puedo dejar porque ya sabéis que Primark no tiene web online pero bueno web online, no tiene tienda online pero bueno os dejaré los precios y todo y lo veréis ¿vale? bueno es esta sudadera de aquí de Lilo y Stitch ya sabéis que es mi película favoritísima de la infancia tengo este tatuaje de aquí de Ohana por Lilo y Stitch que significa familia y me enamoró la sudadera o sea dije por favor tengo que tener esto para estar súper cómoda en casa me costó 10 euros ¿vale? os lo voy a ir dejando por aquí todo y me cogí la talla M porque la verdad es que era bastante cortita entonces me cogí la talla M para que me quedase un pelín más ancha ya os digo yo esto lo voy a tener para estar por casa, para estar calentita pero para estar bien mona la verdad para grabar stories, para grabar vídeos no sé, me apetece estar más cómoda pero mona en casa y no estar siempre en pijama por eso me he comprado este tipo de cosas y por 10 euros la verdad es que me enamoré tenía que tener esta sudadera, la verdad es que han traído un montón de cosas de la colección de Disney porque esto es una colección que han hecho con Disney como podéis ver y de Lilo y Stitch había mil cosas así que yo decidí cogerme la sudadera y ahora me la habéis puesta pero tened en cuenta que yo me he cogido la M porque es bastante cortita y yo suelo tener siempre la talla XS, S pero en las sudaderas si las veo muy pequeñas me suelo coger la M ¿vale? después me cogí también este pack de mascarillas que son dos están estas de cuadritos en blanco y negro y la negra normal y corriente ¿vale? no la he sacado, la tengo que lavar y todo pero bueno quería que lo viese así en el pack hay también de otros estilos, de otros tipos, estas las que son así que ya vienen con la forma estas que son así como con los pliegues y me costaron 3 euros las dos mascarillas o sea que está súper súper bien y te pone atrás también las instrucciones para que lo veáis y no sé, por 3 euros las dos mascarillas me parecían buenísimas y como vamos a tener que estar mucho mucho tiempo llevándolas pues quería cambiar un poco solamente tengo una beige que me compré en Cádiz en un mercadillo y bueno por cambiar un poquito y que me peguen un poco más con el look que ya sabéis que yo soy mucho de colores negros así y si voy muy básica pues me pongo esta y ya voy un pelín más mona después otra sudadera que me cogí también que esta creo que no me la cogí en la talla M me voy a asegurar porque no me acuerdo si es la talla M pone como 40 o 42 vale es esta de aquí que está en francés me gustó muchísimo el color también es súper calentita por dentro tiene como una especie así de pelito y me costó también ¿esta cuánto me costó? tengo que mirarlo porque yo los precios los llevo regular vale me costó 6 euros y también me cogí la talla M la verdad es que por 6 euros la sudadera está súper bien los precios de Primark la verdad es que han subido bastante pero hay cosas que siguen estando bastante bien de precio y yo la verdad es que voy mirando mucho eso porque hay que tener cuidado que hay veces que te sale un pantalón 20 euros y tú dices a ver si la calidad del pantalón vale lo mismo que la calidad del pantalón de Zara porque ahí ya sí que hay que ir mirándolo pero suelo mirar mucho este tipo de cosas porque por 6 euros la sudadera es muy difícil encontrarla en cualquier otra tienda y nada como ya sabéis que yo la utilizo mucho para estar por casa este tipo de sudaderas así básicas con frases y tal sí que me las pondría para salir a la calle con una blazer como ya sabéis para darle un toque más informal al look pero bueno sobre todo lo cogí pensando en para estar por casa y la verdad es que también me gustó mucho y el color así grisáceo beige me encantó después me cogí también este jersey de aquí es un blanco así tiene como las rayitas así que yo siempre tengo este tipo de jerseys básicos tiene como... uy pensaba que lo había visto aquí vale bueno es un jersey súper básico tiene el cuello medio alto vale no es alto del todo que me suelen gustar mucho más así porque te hace, no sé, me gusta mucho más como hace la figura y no tan alto que ya con el doble y tal me veo demasiado y así calentito, blanco la verdad es que siempre todos los años intento comprarme jerseys así básicos y ya tengo muchos negros pero los blancos se me estropearon muchísimo el año pasado y los tuve que directamente, es que ni los vendí ni los di, los tuve que tirar porque estaba muy mal entonces pues eso, un jersey blanco básico también para cualquier outfit, ya sabéis que para mí esto es un fondo de armario y me costó 8 euros y me cogí la talla XS después buscando esto que es lo que más iba buscando jerseys así básicos, colores básicos me enamoré también de este que también es un blanco muy bonito la verdad es que nunca viene mal tener más de un jersey blanco en el armario porque es un básico y mientras que uno se está lavando pues te puedes poner el otro pero este es diferente, tiene cuello pico y tiene aquí estos botoncitos de aquí que me parece muy mono y también me cogí la talla, vale, esta me cogí la talla 2XS porque sí que lo vi más grandecito y me costó 7 euros, la verdad es que está súper bien de precio es un jersey que voy a machacar muchísimo que me lo voy a poner un montón así que me parece que está súper bien en relación calidad-precio vale, después me cogí también este pantalón de chándal de aquí que os va a hacer mucha gracia porque bueno, ahora os lo cuento es un pantalón gris de chándal, normal y corriente con la correa, bueno, con el cierre así tiene unos, aquí tiene bolsillitos, no sé si lo podéis ver bien tiene esto así que a mí me encanta que los pantalones de chándal tengan esto porque yo soy bastante bajita y me gusta que no me quede muy largo, la verdad para estar, no sé, me gusta que sea un pelín de piel aunque esté en casa yo sola para, no sé, me parece más cómodo y no tener que estar subiéndomelo todo el rato ni pisándomelo que es muy típico de los pantalones de pijama y de chándal que yo siempre me lo voy pisando porque mido 1,57 y las medidas no piensan en las bajitas muchas veces entonces me fui a la zona de niña, niño, no sé ni siquiera si era de niño o de niña me da igual la verdad y me cogí el pantalón de chándal de esa categoría me la cogí de la talla 11-12 años y me costó 5 euros el pantalón de chándal, o sea que está súper súper bien me lo medí así por encima y seguro que me queda genial porque la verdad es que yo cuando me compro pantalones también así de chándal o hasta vaqueros en Zara Kids tengo esa talla y así no me arriesgo a que me quede grande y me sale hasta más barato así que si os pasa lo mismo que a mí ya os digo, iros a la zona de niño porque las cosas están más baratas y hasta nos solucionan mucho mejor la vida con todo lo que no nos quede largo no nos quede ancho, etc. Vale, luego me cogí también estas zapatillas de casa porque, vale, no sé si las podéis ver bien os voy a sacar alguna vale, no puedo sacarla porque está puesta con la tira son así tipo sandalias sandalias, vale muy típica de Adidas, Nike y todo eso son muy calentitas tienen pelito me costaron 7 euros me cogí la talla S que corresponde a la 36-37 que en realidad me da igual que me queden un pelín así grandecitas porque, bueno, no había talla más pequeña yo tengo una 35-36 pero yo creo que me va a quedar bastante bien y al ser zapatillas de casa pues no me molesta porque siempre lo voy con calcetines un pelín más gordos etc. entonces no me importan y ¿por qué me las cogí? porque me enamoré de la suela que es así porque mis zapatillas de casa las suelas no las tengo así, vale me encantan pero no las tengo así como duras y arrastro mucha suciedad del suelo o sea, cada vez que voy andando voy fregando la casa con mis zapatillas todas las pelusillas que haya sueltas me las llevo en las zapatillas y eso es algo que me da mucho coraje porque me lo acabo llevando todo a mi cuarto entonces dije, bueno, pues me compro estas de aquí las otras obviamente me las voy a seguir quedando porque pues fue un regalo de mi novio y me gustan un montón pero mientras que las estoy lavando y tal bueno, nunca viene mal tener pues unas de repuesto las otras las voy lavando y así no voy teniendo todas las pelusas en las zapatillas y estas pues me gustaron mucho y son muy cómodas a la hora de pues llevar calcetines porque lo que os digo si me pongo chancla pues con los calcetines es súper incómodo y con las otras pues me llevo mucha suciedad así que pues dije, mira esto me soluciona el problema y por 7 euritos la verdad es que son muy monas y me gustan un montón vale, después me cogí también estos trapos de cocina que vienen 5, vale vienen 5, pone microfibre cloth o como se diga porque no soy bilingüe, vale y me costaron, creo que fue ah mira, aquí lo ponen me costaron 2 euros 5 pañitos de microfibra, vale están súper bien yo la verdad es que no tenía ninguno de estos siempre he sido de los típicos trapos de Ikea pero iba con mi hermana y con una amiga de mi hermana y me dijo oye, esto es una pasada para limpiar todo lo que es por encima de la cocina también para limpiar los vasos los platos para secarlos bueno, tienen un montón de usos y me dijo, yo tengo un montón en casa y me gustaron mucho estos estampados y por 5 euros o sea, por 2 euros 5 trapitos está súper súper bien y ya sabéis que bueno siempre cae algo para la casa porque pues ahora que soy independiente pues tengo que pensar también un poquito en estas cosas y a ver cómo me van la verdad no lo sé porque nunca los he probado así que os contaré pero me lo han recomendado mucho y yo confío en Pitu la amiga de mi hermana vale y también me cogí estos de aquí que son más de lo mismo pero de Lilo y Stitch yo ya los vi y dije mira ¿por qué no? los voy a tener y así me alegro la semana limpiando con estos trapos vale y aquí venían 4 que son no son todos iguales vale son diferentes estampados de Lilo y Stitch y me costaron 2,50 son un pelín más caros y vienen uno menos pero no sé me hizo ilusión y dije pues venga esto también me lo llevo de Lilo y Stitch vale después me cogí esto de aquí que si me conocéis de antes ya sabéis que es una de mis cosas favoritas de Primark no sabéis cómo huele de verdad es que me encanta me flipan estas cosas es para ponerlo en el armario para que te huela la ropa bueno que te huela el armario la ropa bien este olor me encanta tiene un montón de olores diferentes la verdad pero a mí para el armario me gusta mucho el Pink Peony vale es este de aquí vale 1,50€ y he de decir que dura muchísimo porque a mí me lo regalaron en enero que fue la primera vez que lo tuve y me ha durado como hasta junio o así y me lo he vuelto a comprar porque esto de verdad es que vivo enamorada de este olor es brutal me he cogido también dos más pero bueno os enseño este porque me lo he cogido igual para cada huequito del armario y la verdad es que me encanta luego me cogí también esto de aquí que lo he visto también muy recomendado son tres como discos esfoliantes vale son discos como los típicos de algodón pero son esfoliantes tienen aquí esto para que los vayas usando le ponen aquí pues gel o lo que vosotros utilicéis para esfoliar ya aparte la esponja es esfoliante o sea que con un gel mismo o hasta con una crema podríais utilizarlo y está el grande este de aquí que tiene como esta parte más solita y esta parte esfoliante este aquí mediano que es redondo y este chiquitito y me costó pues esto mira me costó dos euros o sea que si va bien la verdad es que es genial y seguro que lo volvería a comprar porque a mí me encanta y además tiene como pues esto lo utilizaría para las piernas que es más grande para los codos brazos y tal luego para la cara no sé la verdad es que me llamó mucha atención y como también lo habéis recomendado pues dije lo voy a probar así que ya os contaré mi experiencia y ya por último me cogí esto de aquí que ha sido un hiper mega descubrimiento vale os lo voy a enseñar porque además el tarro es brutal o sea no puede ser más bonito el bote viene con este corcho de aquí a ver si lo puedo sacar sin liarla es que me parece precioso todo o sea está súper bien cuidado no sabéis cómo huele esta maravilla ya sabéis que yo soy una loca de las velas me encanta estudiar con velas limpiar y que estén las velas ahí encendidas me da muchísima muchísima paz me cogí este que es el de bueno hay un montón pero este me encantó el olor me encantó la vela en sí es una vela negra vale o sea me encanta a mí estas cosas no me dan mal rollo ni nada y o sea me refiero porque sea negra vale me encantó el olor es que ojalá pudieseis olerlo de verdad si la tenéis si la habéis olido decídmelo porque es que no puede oler mejor he de deciros que no la he probado todavía no la he encendido no sé si huele igual cuando está encendida pero me enamoró y ya necesitaba reponer velitas así que bueno también me quedan unas cuantas pero es la excusa que yo siempre me pongo siempre quiero comprar nuevas velas y esta pues me costó 5 euros que la verdad es que diréis madre mía casi te cuesta más la vela que la sudadera a mí la verdad es que no me gusta no me cuesta gastarme dinero en estas cosas y además viene una vela o sea es enorme esto para gastarse tienes que tener no sé cuántas horas encendida la vela muchísimas porque es súper súper grande es que no sé si lo pone vale te dura 60 horas encendida la vela o sea es brutal obviamente pues además lo pone aquí arriba también vale o sea que pues sí sí que pagaría 5 euros porque al final me sale súper rentable y huele súper bien y es una de las cosas mis cosas favoritas de Primark así que pues eso esto es lo último que compré listo amores hasta aquí mis compras en Primark espero que os hayan gustado muchísimo la verdad es que yo estoy súper contenta porque he encontrado cosas que realmente necesitaba que no es por capricho son cosas que voy a utilizar muchísimo que son necesarias sobre todo para esta época para estar cómoda en casa cosas que también tengo que probar que es esto que es lo que me he comprado más o menos por capricho así que os iré contando qué tal me va todo os contaré si me huele tan bien encendida como ahora sin encender os contaré cómo me va esto y las microfibras los pañitos de microfibra que es lo único que no he probado hasta ahora porque sé que los otros me van a encantar y le voy a dar muchísimo uso así que nada amores os dejo por aquí que creo que el vídeo se ha hecho eterno os leo por comentarios no olvidéis suscribiros al canal y seguirme por mi Instagram para no perderos nada y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo os quiero ¡Suscríbete al canal!